Hace varios años que comprar un auto para muchos se transformó en una necesidad familiar. Sin embargo, para quienes no están en el sistema bancario, el acceso a un crédito automotriz es algo prácticamente imposible. Bajo esa premisa, más de 100 personas denuncian que accedieron a créditos con tasa cero de interés en base al ahorro de cuotas mensuales. Pero después de cumplir el monto que les pedían, les cambiaron las condiciones y nunca obtuvieron su auto. Básicamente, es una forma de adquirir un bien mediante un ahorro constante y organizado. Modalidad de ahorro programado. Ese es el mecanismo que tentó a Víctor para poder adquirir un auto. Se dedica a trabajar en la construcción y al no tener acceso al sistema bancario, la necesidad de comprar un vehículo se transformó en buscar alternativas financieras que se acomodarán a su bolsillo. En marzo me inscribí, firmamos contratos. Dan siete meses de prueba. Siete meses de prueba para ver la constancia de los pagos. Si eres constante en tus pagos y al mes octavo, supuestamente te evalúan para darte un crédito. Pero a la fecha pasaron los siete meses, cumplí con todo lo que me pedían, las cuotas, el pie del auto, el vehículo, todo. Pero hasta la fecha estamos en mayo y todavía no entregan autos. Situación similar denuncia Keila, quien postuló para comprar una camioneta cero kilómetro en marzo del 2022. La promesa era pagar por siete meses una cuota fija, para luego cancelar el 47% restante del valor del auto. Claro que el resultado ha sido muy distinto al que esperaba cuando decidió optar por esta modalidad. Tienen poca tasa de interés, entonces por eso uno elige, porque es mucho menos que una automotora o una concesionaria. Se supone que en 45 días hábiles, después de pagar el pie, llegaba el auto. Cosa que todavía no llegamos, no pasa. Y así lo publicita la empresa a través de su página web. Señalan que el futuro cliente escoge el auto que quiere, entregando la posibilidad de evaluación para finalmente suscribirse para financiar un auto cero kilómetro y sin interés. Aunque de acuerdo a lo planteado por Víctor y Keila, las condiciones finalmente no serían las pactadas. Se supone que uno tiene una carpeta con todos los documentos de personal y todo. Entonces ellos dicen que la carpeta aún no está autorizada por la jefatura de postventa. Eso es lo que dicen siempre. Cada vez que uno pregunta por WhatsApp, por teléfono. No, es que la carpeta aún no está autorizada. Ellos no dan fecha. No te dan con exactitud una fecha de cuándo va a estar esa carpeta aprobada. Y por esfuerzo, porque igual uno tiene, tuve que conseguirme la plata para poder dar el pie del 47% y de una cosa lleva a la otra. Tuve deuda, o sea, me tuve que apretar el cinturón para poder pagar algo que yo pensaba que me lo iban a entregar en siete, ocho meses. A más nueve meses dije yo voy a tener mi autito cero kilómetros. Pero no fue así. De acuerdo al Servicio Nacional del Consumidor, durante el año 2022 y lo que va de este 2023, han recibido 106 reclamos en contra de la empresa autoahorro ACIM. En su mayoría, los consumidores reclaman por diversos incumplimientos de las condiciones pactadas con la empresa, indicando que pagan una especie de suscripción y luego cuotas mensuales para la adquisición de un vehículo. Los antecedentes ya están en manos del CERNAC. Pero finalmente no cumplirían con lo prometido. Muchos consumidores señalan que debido a estos incumplimientos se solicita devolución de dinero. Sin embargo, la empresa condiciona la devolución con la retención de un porcentaje. Ante la gravedad de la situación, el CERNAC está investigando este caso para poder determinar si existe incumplimiento a la ley del consumidor. En caso de detectar infracciones, se tomarán las acciones pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores. Ya respecto como a la configuración, por ejemplo, de un delito, si son tantas personas las afectadas, no es directamente un incumplimiento contractual puntual con una persona, sino que puede ser un esquema sistemático de la empresa en el cual inducen a las personas este engaño, que ellos disponen de este dinero, que en el fondo es una disposición patrimonial, causándoles claramente un perjuicio, podría configurarse. Consultados por las denuncias, la empresa Autoahorro ACM emitió un comunicado en el que señalan que en el caso de Víctor, este no cumplía con el requisito financiero para gestionarle el crédito. Sin perjuicio de ello, se comprometieron a gestionar la apertura crediticia con otro banco. Detallan que la responsabilidad de los requisitos para obtener los créditos es exclusiva del cliente. Y en el caso de Keila, tras presentar una denuncia en el CERNAC, la empresa se remitirá a la solución que otorgue el ente fiscalizador dentro del plazo legal. Yo creo que a priori al menos hay una infracción a sus derechos como consumidor, en el entendido que hay información que no está siendo veraz, o sea, que no se está entregando. Hay una omisión por parte de la empresa. En el contrato claramente se especifican ciertas reglas de excepción de responsabilidad, que ellos en el fondo solo van a intermediar entregando la documentación, pero no es parte de la oferta que se le realiza a las personas que finalmente suscriben ese contrato. Si hubo o no infracción, será parte del debate que pueda existir entre el CERNAC y la empresa en cuestión. Por ahora la incertidumbre es parte del día a día de estas personas que confiaron en este sistema de compra, quienes siguen pagando cuotas con quizás la esperanza de finalmente cumplir el sueño de tener su primer cero kilómetro.